hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela cayó abatido por funcionarios del 6 cpc alias el gusano criminal que se disputaba el control de petare contra will exis funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6 cpc abatieron a alias el gusano tras un enfrentamiento en petare en este sentido según un reporte del periodista román camacho comisiones de la subdelegación de el llanito efectuaron labores de investigación para dar con el paradero de el gusano en el sector los efectivos recibieron datos de que los delincuentes se encontraban por la zona y al llegar al sitio encontraron a varios sujetos armados que escaparon al percatarse de la presencia del 6 y cpc de esta forma los funcionarios empezaron una persecución a pie que finalizó en una balacera en el intercambio de disparos abatieron a uno que estaba dentro de una casa los miembros del cuerpo de seguridad se acercaron al interior de la casa e identificaron al fallecido como alias el gusano para finalizar las comisiones del 6 cpc se mantienen en petare ejecutando operativos para dar con el paradero de los otros delincuentes de la banda y continuar con la búsqueda de alias will exis cambiando de noticia el ministro de defensa de colombia carlos holmes trujillo indicó sobre las lanchas colombianas halladas en venezuela que no hay ninguna razón para que el régimen de nicolás maduro el dictador de venezuela no las devuelva las embarcaciones al país neo granadino está buscando la forma de que le devuelvan sus lanchas ya que nicolás maduro no tiene ningún motivo para retenerlas de igual modo expresó en una entrevista exclusiva a rcn radio que el presidente iván duque no va a llamar a nicolás maduro no hay una comunicación que involucre las autoridades de defensa las personas en las fronteras tienen una relación entre ellas así agregó cambiando de noticia alto funcionario de donald trump confirmó que no retirarán el apoyo al presidente encargado de venezuela juan guaidó por el pedido de los diputados de la asamblea nacional dirigida por luis parra que podría considerarse un falso opositor o inclusive chavista a través de un reportaje del periodista alex vásquez de blomberg confirmó que algunos legisladores opositores habrían iniciado contactos con el departamento de estado de los eeuu para pedir un cambio de liderazgo a la presidencia encargada de venezuela en este sentido los opositores cuyos nombres no fueron revelados expresan que mientras juan guaidó conserve el apoyo de eeuu no será reemplazado al menos no este año todo queda en el marco de que supuestamente jerry ramos a luz también tendría que ver algo entre esto y estaría jugando para todos los partidos como tanto como para el régimen y para la oposición pero el medio asegura haber conversado con un funcionario de alto rango del gobierno de donald trump quien les había asegurado que se seguirán respaldando a juan guaidó las puñaladas por la espalda y los celos son parte del juego creemos que la mayoría de la oposición están unidas detrás de juan guaidó están siguiendo los pasos a juan guaidó habría comentado dicho funcionario cuyo nombre no fue publicado noticia de venezuela el hijo de nicolás maduro nicolásito ha vuelto ser noticias y ser tendencias en los últimos días han dejado en claro porque no es aceptado según los internautas usuario de twitter criticaron duramente a nicolás maduro guerra mejor conocido como nicolás hito por defender a eneida la ya lugo ministra del comercio del régimen en su perfil de nicolás hito cuestionó las críticas que se han hecho contra la ya lugo las pretensiones de aniquilamiento moral y a los revolucionistas es otra de las artimañas de los enemigos de la patria según nicolás hito hijo asimismo aseguró que la unidad de los patriotas no se condiciona a ningún momento más allá del compromiso militante hay algo de valentía en el hecho de asumir un tamaño de responsabilidad en estos días de asedio y ataque inclemente contra la patria por eso reconocemos el esfuerzo y la entrega de la compañera eneida la ya agregó el hijo de nicolás maduro ahora bien algunas de las críticas de los tuiteros son de personas que se identifican con el chavismo pues aseguran que la ya lugo fue militante del partido acción democrática según nicolás hito la aflamante ministra de comercio y presidenta del banco del tesoro que después de ser adeca los adecos son como los fanáticos de magallanes hasta que se mueran ahora esa vista radical no me así lo dijo el tuitero tratando de usar una palabra ofensiva que aquí no podemos mencionar otro twitter o sentenció en un país en condiciones normales sólo ver la cara del tarado de nicolás hito daría risa y se dispararían miles de chistes pero en el infierno actual que se vive en venezuela da náuseas noticias de venezuela cambiando de tema los eeuu se la ha puesto bien difícil a nicolás maduro y su régimen ahora están trabajando para bloquear el transporte del oro venezolano hacia otros países específicamente como irán trabajamos para bloquear el transporte del oro venezolano hacia otros países así aseguró el jay story el encargado de negocios de los eeuu para venezuela quien destacó además que las operaciones ejecutadas por su país para acabar con los medios de financiación ilegal del régimen de nicolás maduro están activos por parte de los eeuu dinero de ustedes oro de ustedes se está saliendo sin ningún tipo de transparencia para irán denunció el funcionario estadounidense quien rechazó que los fondos obtenidos por las ventas que no sean utilizados para la compra de alimentos y medicina están detrás de esto por último también se refirió sobre la escasez de gasolina que afecta al país consideró que importar el combustible desde irán no resolvería el problema en venezuela a largo plazo lo que lo resolvería es una transición política según jay story lo último la cava intenta actuar como mediador entre los eeuu y nicolás maduro para que haya una buena comunicación pero nadie atiende a sus llamadas y algunas las consideran tóxicas el periodista venezolano castro ocando afirmó que rafael la cava el excéntrico gobernador del estado carabobo intenta actuar como mediador entre nicolás maduro y eeuu de acuerdo con un artículo publicado por ocando en el primer informe la cava envía mensajes e intenta negociar con distintos escenarios pero en washington nadie quiere atender sus llamadas y comunicaciones y algunos las consideran como tóxicas la llegada de la cava en los círculos del poder en el imperio dejó de tener la misma efectividad que cuando ayudó a liberar a joshua corn en el mormón falsamente acusado por nicolás maduro de tráfico de armas y liberado a mediados de 2018 tras presiones de congresistas norteamericanos que el principio el propio gobernador ayudó a canalizar agrega la nota vale recordar que en una entrevista ofrecida a televisa maduro se quejó de que no contestan sus mensajes en el gobierno de los eeuu los enlaces de comunicación se cortaron no contentan los whatsapp no contestan los teléfonos están mudos así lo dijo anteriormente el dictador del país sin embargo según la nota quien envía los mensajes en realidad es la cava quien hace pocos meses mantuvo contacto con congresistas diplomáticos y agencias de inteligencia de los eeuu